Qué importante es combatir la corrupción, es fundamental para el país y además es una de las promesas de campaña centrales que llevó al poder al presidente López Obrador. Él lo repite cada rato, acabar con la corrupción, acabar con la corrupción, acabar con la corrupción. El presidente ya dejó claro que va contra la impunidad que privó en el pasado y mire que hay mucha tela de dónde cortar. ¿Se acuerda cuando Enrique Peña Nieto era candidato del PRI a la presidencia? ¿Le cuestionábamos por los escándalos de corrupción de su partido? En ese momento, ¿cuáles eran? Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín, el héroe de la película, papá. ¿Y qué contestaba el candidato Peña Nieto? Que el PRI era otro, que se había reformado, que había sangre nueva. Son jóvenes actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua. ¿Escuchó bien los nombres de sus jóvenes promesas? Todos en el bote. Ahí no paró la cosa. Un día después de asumir la presidencia, Peña Nieto se tomó esta fotografía con gobernadores de varios partidos. Diecinueve de esos eran del PRI. ¿Y sabe cuántos de esos diecinueve terminaron involucrados en escándalos de corrupción? Diez. Ese no fue el único caso. ¿Se acuerda la constructora OHL? Enfrentó un escándalo por la difusión de grabaciones telefónicas que revelaban sobornos a funcionarios de Peña Nieto cuando era gobernador. O la que está de moda. O de Brecht. Sobornos por al menos diez y medio millones de dólares. Que no son nada comparados con la lana de la estafa maestra. Once dependencias federales desviando recursos públicos por más de siete mil millones de pesos. Y claro, la Casa Blanca. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. Con toda humildad, les pido perdón. ¿No terminaba de apagarse un escándalo? Cuando ya había estallado otro. ¿Y qué decía el presidente Peña Nieto? ¿Que nadie estaba libre de pecado? ¿Que así era la cosa? El tema de la corrupción yo creo que es algo con lo que hemos vivido. Yo se llegué a señalar que era un tema prácticamente cultural. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. No es que hoy tengamos más corrupción que antes. Yo creo que hoy en día, por el avance de la tecnología, por el uso de las redes sociales, se ha hecho más evidente. Nunca entendió que México ya no quería corrupción. El que sí lo entendió fue Andrés Manuel López Obrador. Y con ese discurso ganó la presidencia. Pero luego hubo que gobernar. Y ahí se le complicó la cosa. Mucho. Ya traía la economía mal y llegó la pandemia. Ya traía el sistema de salud mal con lo del Insabi y llegó la pandemia. Y ya traía la inseguridad en récord peor que nunca. La popularidad del presidente López Obrador estaba resintiendo muchísimo los malos resultados del arranque del gobierno. De casi 70% de aprobación que tenía, había caído a 46% en poco más de un año. Un desplome brutal. ¿Y entonces qué hizo? Le metió el acelerador al combate a la corrupción. Fue a Estados Unidos y ese mismo día Donald Trump le regaló la captura del corrupto exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte. Y luego, Lozoya. Lozoya extraditado a México. Lozoya en el hospital. Lozoya testigo protegido. Lozoya declarando. Lozoya denunciando a Peña Nieto. Los sobornos que recibió Lozoya. Los sobornos que dio Lozoya. El video. Todo eso tiene hoy la popularidad presidencial en 55%. Recuperó nueve puntos porcentuales en un mes y medio. Falta ver si la trama puede mantener el interés suficiente y alargarse hasta el 2021, a tiempo para las elecciones donde se juega la mayoría en el Congreso. A ver, que quede claro. Hay que aplaudir el combate a la corrupción, pero sin caer en la trampa electorera. Exhibir la cortina de humo del presidente no es defender a corruptos impresentables. Creo que fue bueno lo que hizo la fiscalía de otorgarle el beneficio de ser testigo, protegido, testigo, colaborador. Porque eso permite que él dé a conocer cómo fue que se repartieron el pastel. Porque dice que no hay uso político del caso Lozoya. Que la Fiscalía General de la República es independiente. Pero pues, al fiscal lo nombró López Obrador. Y ya hay demasiadas coincidencias, ¿no? Cuando más lo necesitaba el presidente, cuando su popularidad estaba reprobada, la fiscalía le metió acelerador al caso Lozoya. El presidente pidió que se supiera qué estaba declarando Lozoya. Y a los pocos días salió el fiscal a revelar que Lozoya implicó a Peña Nieto, a Videgaray, cinco senadores, un diputado que presentó un video. El presidente pidió que todo el mundo viera el video. Y mágicamente apareció en YouTube el video. Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional. El video muestra cómo reciben fajos de dinero los colaboradores de toda la confianza, de los que en ese momento eran dos poderosos senadores del PAN. Jorge Luis Lavalle y Francisco Pancho Domínguez, el actual gobernador de Querétaro. Que encima, ahorita es el líder de los gobernadores del PAN. Imagínense el tamaño del golpe político. Y se supone que hay más. A todo mundo, este video recordó otro. Cuando otro colaborador cercanísimo se llevaba fajos de billetes. René Bejarano, colaborador cercanísimo de López Obrador. En los videoescándalos del año 2004. Pero el presidente dice que los videoescándalos de ahorita son más lana. Apenas el lunes, el presidente pidió que se supieran más detalles. Y deseo cumplido. Para el miércoles, qué casualidad. Ya se había filtrado la demanda de Lozoya con todos los detalles de su declaración. Peña, Calderón, Salinas, Sanaya, Videgaray, Mid, Cordero, González, Sanaya, Penchina, Domínguez, Cabeza de Vaca, Barbosa, Lavalle. A ver, que se persiga la corrupción está muy bien. Así debe ser. Que se purgue, que se limpie todo. Pero no podemos negar que el presidente está usando el caso Lozoya para que los mexicanos nos concentremos en hablar del pasado terrible y no hablemos del presente terrible. Creo que no debemos de anclarnos en el pasado, que tenemos que pensar hacia adelante. Iniciar una etapa nueva, como está sucediendo. Sin permitir la corrupción. Iniciar una etapa nueva sin permitir la corrupción, dice. Porque estaría muy bien que el presidente se comprometiera a combatir la corrupción. Toda la corrupción. No solo la del pasado, también la del presente. Y ahí están los escándalos a la vista. Casas, coches, contratos. Bartlett, Napito, Irmeréndira, Zoe. O su propio hermano. El hermano del presidente de México. Esta es una investigación de Latinos. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, la cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país y fundador del partido Morena. Andrés Manuel y Pío siempre han tenido una buena relación y contacto frecuente. En el momento de la entrega del dinero, David León se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Las entregas de dinero fueron grabadas por el propio David León en 2015. Explícitamente conversan que los recursos son para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a los comicios presidenciales de 2018 en los que Andrés Manuel López Obrador fue el candidato. El viernes 26 de junio de 2015 se encontraron en la casa del hermano del hoy presidente de México. David León lleva una bolsa y le dice a Pío López Obrador que le entrega uno, en referencia al dinero, un millón de pesos. No, pero yo no voy a mandar a buscar mañana. Hablan sobre los siguientes pasos y buscan acordar una fecha para hacer una nueva entrega de dinero. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. O sea, ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recogan el segundo. Y termino. Exactamente, la segunda emisión. Pero tú me vas a decir cuándo. Yo te voy a decir el tal, el tal. Pero tú me tienes que decir el martes. Claro. O sea, aprovechando, aprovechando. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente, es decir, ¿sabes mi cosa? Tal día, a tal hora, anotemos. Ya. Porque va bien. Sí. Pero tú ya me vas a decir. Sí. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios. Estamos en el diciembre. Ese día, David León insiste a Pío López Obrador que le diga a su hermano Andrés Manuel, entonces dirigente nacional de Morena, que el gobierno de Chiapas lo está apoyando. Ese día, David León insiste a Pío López Obrador que le diga a su hermano Andrés Manuel. Pero tú sabes cuál es el duro, el proyecto a 18, el día es que él vea que hay apoyo, que hay comunicación. Y ya está. Ya. Ya. Ya está aquí. Ya está aquí, ¿no? Ya queda en el curso. Pero si es decir que lo comentamos. ¿Qué hay parte ahí? Vamos yo. Algún día, mira. Claro, él lo sabe. Lo sabe porque se lo han informado porque además si llega el sonido, templete, etc. ¿Pero dónde está el suyo? Después del apoyo se le da porque no es, o sea, es como un hombre muy experimentado. Pues ya se da cuenta. Digo, mira, llego. Y no hay sonido. Es que no tenían lana. No, no, no no tienen lana, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Tres semanas antes de esa cita, ambos se habían reunido en un restaurante. El domingo 31 de mayo de 2015, David León realizó dos grabaciones de ese encuentro con Pío López Obrador. Registró el audio de la conversación en la mesa del restaurante donde estuvieron los dos y colocó una cámara en otra mesa para documentar el encuentro. Después de 15 minutos de plática, David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. Cinco minutos después, sube el dinero a la mesa. Aquí te traigo 400. ¿Entonces, o sea, se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no debes nada? Bueno, pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, y no tengo que colgar toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxígeno y ton que sea. El paquete permanece menos de dos minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge. ¿Puta? ¿Ya viste? ¿Qué puta? Bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está. Pues nomás un cachito. Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Echa. Bácalo para acá abajo. No, no. Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi un año y medio con entregas de dinero cada mes. Bien, entonces, anótalo nada más, ¿no? 30. Digo 30. Que esto es... De mayo. Mayo. Y se me va a venir, pues ya mañana arranca junio, pero pues vamos en tiempo. Pero estamos en tiempo. Ahorita si estamos, vaya, ahorita si yo te voy a hacer algo por primera vez. En el rato. En una tercera reunión, de la cual Latinos tiene el audio, hablan de cómo hacer las transferencias y de la libreta donde Pío López Obrador registra los movimientos de dinero. No, lo que podemos operar aquí es... Este... Si estamos nosotros allá, don César, César les entrega cantidades que tú digas. O sea, yo tengo. O sea, es decir, vamos recapitulando un poquito, nada más para yo tenerlo claro. Es decir, nosotros dimos... En cuenta corriente de los meses, estoy 30.000 pesos abajo, ¿no? Te debo 30.000. Ahí está, ahí está. Esa es la Biblia. Puta, esta es la Biblia. Mira, esta madre, esta no engaña. Esta sí es... Puta, esta no hay que... Vamos a ver... David León fue, durante la transición, coordinador de logística del presidente López Obrador. Ya en el gobierno, se desempeñó como coordinador nacional de protección civil y recientemente el presidente lo ascendió para estar al frente de un nuevo organismo del Estado, encargado de distribuir medicamentos, equipos médicos y vacunas. Esto como parte de la estrategia que, asegura el presidente, busca acabar con la corrupción de empresas privadas en la compra y distribución de medicinas. Pasa la prueba de corrupción, David León, porque ese es el nuevo encargo, fundamentalmente, evitar la corrupción. Sin duda alguna, Carlos, creo que esa es una de las fortalezas que más atesoro en mi perfil. Que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. El presidente López Obrador ha dicho que mostrar videos de los casos de corrupción es importante para purificar la vida pública de México y conocer cómo se compran conciencias. Sí me gustaría verlo, porque hay que poner al descubierto toda la corrupción. Eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa. ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos. Entonces, por eso sí es importante que se conozca el video. Sería extraordinario que la gente vea si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraba conciencia, cómo se compraban los votos. Pues puede ser que no tengan valor en lo legal, pero en lo moral. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Me da muchísimo gusto recibir hoy en el estudio de Latinos al doctor Javier Tello, el exmédico cirujano y analista en políticas de salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros el doctor Ronnie Kersenovich. Él es médico genetista y además es una historia personal de enfrentarse con el COVID que ustedes van a escuchar en un instante. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Un honor tenerlo con nosotros. Doctor, cuéntanos qué pasó con usted. Bien. Yo trabajo en un laboratorio de genética como director médico y tenemos como rutina, desde que empezó la pandemia, cada dos a tres semanas, dependiendo nuestra carga de trabajo, hacernos nosotros las pruebas. Y el 4 de julio me tocó hacerme la prueba, perdón, el 3 de julio me tocó hacerme la prueba y salí positivo de todos. Todos los demás fueron negativos. Yo no me sentía mal. Entonces, llegué a mi casa, le avisé a mi familia que salí positivo, que me iba a aislar, le hablé a mi médico, empecé con un tratamiento. Y el sábado empecé con dolor de garganta, ardor en los ojos, un poco de tos y un poco de malestar en el cuerpo. No tenía fiebre. El siguiente día ya empecé con fiebre y empecé con una tostovia más intensa y ya para el lunes ya me faltaba el aire. Me costaba trabajo respirar, además de que yo soy asmático. Entonces, le hablé a mi médico y me dijo, ¿sabes qué? Vente al hospital. Me fui al hospital y ahí me quedé cuatro semanas. Me tuvieron que intubar en dos ocasiones. La primera estuve intubado nueve días. Y en esos nueve días, pues, yo no me enteré de nada y me estuvieron poniendo boca abajo, boca arriba. Tenía una sonda también que iba de mi nariz al estómago. Estaba lleno de tubos y cables por todos lados. Salí de esa intubación y el COVID se había aplacado. Y al día, un par de días después, se reavivó con más fuerza y además se agregaron dos infecciones más. Una que se llama pseudomonas y otra que se llama aspergillus. Entonces, tenía tres microorganismos atacándome al mismo tiempo. Empecé a toser y a escupir sangre. De eso sí me acuerdo. Tenía poca memoria de eso. Y me volvieron a intubar. Entonces, fueron unos días muy fuertes. Y por los medicamentos que te dan, pierdes masa muscular, pierdes peso porque estás inmóvil. Y si te das cuenta, por ejemplo, partes de mi cuerpo tiemblan porque tienen debilidad. Entonces, yo ahorita estoy con terapia de rehabilitación. Estoy fortaleciendo mis músculos. Bajé 20 kilos de peso. Entonces, es una enfermedad que es muy devastante que si tienes alguna comorbilidad como asma, hipertensión, obesidad, pues vas a acabar intubado. ¿Cuál fue mi suerte? ¿Cómo lo veo yo? Yo fui una intervención temprana. Fui una intervención temprana. Fui a un hospital de primer nivel. Que no toda la gente tiene esa oportunidad. Mi seguro lo cubre. Y afortunadamente se atacó a tiempo. Y salí adelante. Revisamos las cifras de la mortalidad en el IMSS y en hospitales privados. Y prácticamente la probabilidad de que te mueras si tú vas al IMSS, doctor Tello, es tres veces mayor que si tú vas a un hospital privado. ¿Usted cree que el doctor le habría brincado si hubiera ido a un hospital público? No, no estoy seguro, pero no estoy seguro ni siquiera por el haber ingresado, sino no estoy seguro porque no sé si hubiera llegado todavía a una atención oportuna. Como él estaba diciendo, el truco es tener la atención temprana. Y lamentablemente, Carlos, lo que hemos estado viendo, son muchos pacientes que llegan a triage y son regresados a su casa. Pacientes que se sienten mal, que tienen problemas para respirar. O sea, yo recuerdo el caso de la mamá de una amiga mía llegó a uno de los hospitales, llegó a triage, la regresaron sin haberle hecho pruebas, sin haberle hecho nada. Pero tenía fiebre, tenía tos. Y vaya, por sentido común, le digo, bueno, no le hicieron ni siquiera una radiografía de tórax. O sea, olvídate el COVID. O sea, ni siquiera la revisaron para hacer una radiografía de tórax, para ver que no tuvieron una neumonía de cualquier tipo. No, la regresan a su casa, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, lo que a mí me parece es que muchos de los que intentan llegar al Seguro Social o a muchas de las instituciones que no son las Fuerzas Armadas, porque esa es otra mortalidad bastante baja la que tienen, sino otras instituciones, realmente están teniendo problemas de ingresar rápido. ¿Y será que hay una política pública de no ingresarlos? Porque la medida del éxito del gobierno, es decir, tenemos camas disponibles, siempre ha habido camas. Y esto a lo mejor tiene que ver con que no les dan chance de ser ingresados. No sé si es una política pública, pero lo que sí se ve es que es una práctica. Hemos retrasado, concretamente, el ingreso de los pacientes a los hospitales. Primero les dijimos, quédense en su casa, no vayan ni se paren por una unidad médica. Y lo que no sabíamos, pero ahora sí lo sabemos, es que un paciente se puede deteriorar rapidísimo. Yo puedo tener fiebre en la mañana y estar con insuficiencia respiratoria grave en la tarde. Y si me admiten en un hospital a medianoche, seguramente ya es demasiado tarde. Es decir, no estamos haciendo los diagnósticos rápidos. Primero, dos, pruebas. No estamos haciendo pruebas. Entonces, por ejemplo, los contactos del doctor seguramente que tuvieron que ser probados porque estuvieron conviviendo con él. Pero no sabemos de ellos cuántos vayan a ser portadores asintomáticos y estén contagiando a otros. El día de ayer se dio a conocer un reporte donde se veía que de los pasajeros que salieron positivos en el crucero este que estuvo parado tanto tiempo, el 45% de los pacientes positivos eran asintomáticos. Es decir, no estamos haciendo las detecciones adecuadas para poder tener a la gente rápido en una unidad hospitalaria. Doctor, ¿recuerda cómo fueron los últimos minutos antes de ser intubado y cómo fueron los primeros minutos cuando usted regresa a conciencia? Sí. Cuando me iban a intubar, entró el equipo de terapia intensiva y me dijeron, ya te vamos a intubar. Yo estaba jadeando porque no estaba recibiendo aire, estaba escupiendo sangre con la flema y me dijeron, ya te vamos a intubar, todo va a estar bien, el trabajo ahorita va a ser de nosotros. ¿Quieres que te pongamos algo de música en especial? Porque eso es lo que te vas a acordar. Yo les dije, no. Entonces, me acostaron, me prepararon, me sedaron, me pusieron la mascarilla para dormirme y ya. Y en ese tiempo, pues, no me acuerdo de nada. Digo, sí tenía ciertas visiones y demás. Y cuando me despiertan, yo nada más recuerdo que me decían, doctor, doctor, abra los ojos, abra los ojos, ya lo vamos a desintubar, respire profundamente. Y me quitaron el tubo. Y dices, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Todas esas preguntas las tenía en la cabeza. Y ya, o sea, es lo único que recuerdo. Cuando a mí me vinieron a intubar, yo pedí una segunda opinión a varios médicos y todos vieron unas tomografías que tenía, en donde tenía casi un 50% del pulmón afectado. Y la respuesta era, o lo intubas en las próximas horas o se muere. Intúbalo ya. Entonces, me intubaron. Entonces, yo le dije a mi médico, oye, si me intubas, ¿qué porcentaje hay aquí, en este hospital, de que yo fallezca? Y él me dijo, aquí en este hospital, el 2%. Te va a ir bien. Ánimo, vas a salir adelante. Eso es lo que mi médico me dijo. No sé si me lo dijo para que yo tuviera fe, tuviera esperanza, que no me preocupara, para que estuviera más tranquilo en la intubación. Si usted hubiera estado en un hospital público. O en otro hospital, híjoles. Hubieran pasado dos cosas. O me dejo llevar y me intuban y a ver lo que pasa, o hubiera pedido un traslado. Doctor, ¿y esto no tiene que ver con el trabajo de los médicos en los hospitales públicos que están haciendo una chamba heroica? No, aquí no es la cuestión de los médicos. Yo soy muy creyente y le soy muy fiel a la profesión médica y a mis demás hermanos y hermanas, de que tienen la capacidad, de que la tienen, la tienen. A lo mejor en los hospitales no tienen el equipo o los insumos suficientes y necesarios para poder tratar eficazmente. Y como dice el doctor Tello, a lo mejor no están diagnosticando o en su triage algo está fallando o simplemente no tienen con qué tratarlos. Doctor Tello, el doctor López-Gatell dice que llevamos tres semanas a la baja en la pandemia. ¿Qué piensa usted de esta declaración? Yo creo que no tenemos elementos para saberlo por una razón muy simple y creo que ya es del consenso de todos los analistas. Estamos haciendo menos pruebas. Los números no mienten. Nos dicen que conforme se ha ido aplanando supuestamente el número de nuevos contagios, también podemos ver la curva de las nuevas pruebas, cómo también se ha venido aplanando. Y funciona de una manera matemática. Como tenemos este deshonrosísimo cuarenta y tantos por ciento de pruebas efectivas, que no debería de ser. Porque si yo tomo pruebas de todos los que estamos aquí, seguramente que, a lo mejor que nadie, pero muy pocos saldrían positivos. ¿Por qué tenemos la mitad? Bueno, por una ecuación muy simple. Solamente le están haciendo pruebas a los pacientes que están graves en los hospitales. Y por eso es que tienen ese porcentaje de detección. Pero todos los demás que deberían ser probados, por ejemplo, los contactos directos, los pacientes que se encuentran en estado no crítico, no lo sabemos. ¿Qué vemos en los números? Una mortalidad alta, esa no desciende. Vemos cómo están descendiendo los contagios. Sí, pero son los contagios que estamos diagnosticando con cada vez menos pruebas. ¿Nos está engañando el doctor Gatell? No quisiera pensar que nos está engañando, pero definitivamente las cifras no son lo que van con la lógica. El mundo dice que no debes tener un caso, los especialistas de la Organización Mundial de Salud, no debes tener un índice de positividad en las pruebas mayor a 11, 12 por ciento. Nosotros tenemos a veces hasta 60 hemos llegado a tener. ¿Por qué el gobierno no hace pruebas y por qué no hay una decisión de estado total y restricta de recomendar los cubrebocas? Es decir, aquí los tenemos todos aquí al lado, todos tenemos los cubrebocas aquí al lado. Sí, bueno, ya se les conjuntaron dos cosas. La primera fue una mala decisión, porque era una mala decisión. Primero, porque no queríamos hacer una diferenciación con influenza. No, no sé por qué. Segunda, porque se confió en un modelo que a todas luces sonaba realmente a una buena solución. Mientras todos los países gastan millonadas en pruebas, nosotros sigamos un modelo sentinela y con ello no vamos a necesitarlos. ¿Por qué? Porque la curva no se requiere. Y después, perdón, pero yo creo que es francamente ya una necesidad personal. No vamos a hacer más pruebas porque las pruebas al final del día no me cambian la curva. Perdón, yo no trabajo para una curva ni para barras de un PowerPoint. Trabajo para salvar vidas. Entonces, ¿qué parte de que cada prueba es un diagnóstico de un paciente de carne y hueso es la que no entendemos? Estoy yo probando para detectar gente, darle tratamiento y evitar que se muera. Es como el mito de las camas. Qué bueno que tengo camas disponibles, pero mi objetivo, yo no sé si era tener camas disponibles, o mi objetivo al final es salvar vidas. Somos el tercer país del mundo con más personas muertas. Llegamos prácticamente a los 60 mil muertos por el coronavirus. Recuerdo que el 4 de junio le reclamaban al doctor Gatell, mis colegas periodistas, que él había dicho que iban a ser 6 mil muertos máximo. Y ya ese 4 de junio iban 12 mil, el doble de su proyección. Y dijo, no, 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 esto no es catastrófico. Muy catastrófico sería llegar a los 60 mil. Ah, pues ya llegamos a los 60 mil. Hay una palabra que me encanta en inglés y que no tiene una traducción al español, y seguramente por eso no lo hacemos en México. Accountability. Rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas. Algún día alguien va a tener que ponerse a hacer un análisis y ver por qué tenemos una mayor mortalidad en los hospitales públicos, por qué había gente que no tuvo acceso a triage, por qué de repente nosotros vemos una serie de muertos que no tienen una causa muy específica de haber muerto. Nos hablan, por ejemplo, de que tenemos unos factores que pueden predisponer como la obesidad. ¿Qué tipo de obesidad? Yo quisiera saber en qué parte de los expedientes o puedo yo encontrar un recuento proactivo sobre el índice de masa corporal de cada quien. Estamos hablando de puras generalidades. Perdón, no creo que lo estemos haciendo con el profesionalismo que requiere la gravedad de esta pandemia. Doctor, ¿usted qué pasó por lo que pasó? ¿Cree que el gobierno ha sido irresponsable? El sistema, la institución de gobierno, creo que no ha tomado las medidas correspondientes a tiempo. En efecto, hicieron un modelo sentinela que evidente no ha funcionado. Desgraciadamente, la mayoría de los muertos son de nivel socioeconómico bajo y es gente que llega ya muy tarde al hospital o se deterioró muy rápido o simplemente no tienen acceso a un sistema de salud. Y si además agregamos de que la mayoría de la gente no está practicando la sana distancia, no están usando cubrebocas, no se lavan las manos, pues es una bomba que ya explotó y estamos viendo apenas la repercusión. Yo diría que son los muertos del sistema y eso incluye a todos. Muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros aquí en Latinos. Al contrario, muchas gracias. Como dice en el video, no se vaya a destripar. Nos vemos la próxima semana.